Dicen que tú eres feita, eso no me importa a mí Dicen que tú eres feita, eso no me importa a mí ¿Por qué tienes, muchachita? Algo que me hace feliz, ay ¿Por qué tienes, muchachita? Algo que me hace feliz Fea, fea, pero mucho te desea Fea, fea, pero mucho te desea Oiga, compadre, ¿sí qué? Muchas mujeres bonitas, eso es solo de apariencia Muchas mujeres bonitas, eso es solo de apariencia Porque tiene, su cosita, que a todos nos interesa Porque tiene, su cosita, que a todos nos interesa Fea, fea, pero mucho te desea Fea, fea, pero mucho te desea No es fea Fea, fea, pero mucho te desea Fea, 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 pero mucho te desea